Hola, ¿cómo estáis? Soy Josefina Llargués y hoy estoy encantadísima de entrevistar al doctor Miquel Prost en su preciosa consulta de Barcelona de la calle Montaner 551. Buenas tardes doctor Prost. Buenas tardes Josefina, ¿qué tal? El doctor Prost es licenciado en medicina y cirugía, se especializó en medicina naturista en Alemania, especialidad que ha practicado durante más de 40 años, es un pionero en terapias procedentes de la escuela alemana como la ozonoterapia, la terapia moral y muchas otras y en el año 78 fundó el primer curotel de España, ¿verdad que sí? Ya es toda una hazaña, ¿no? En el 78 fundar un curotel. En aquella época sí, sí, realmente fue una hazaña. Desde el 81 dirige esta consulta en Barcelona donde practica distintas terapias, entre ellas me gustaría destacar el tema respiratorio que luego si nos queda tiempo al final de la charla porque hoy hablaremos de cómo cura la vena, un libro que el doctor Prost editó por primera vez hace más, publicó hace, por primera vez hace más de 30 años, que ha tenido numerosas revisiones y que ahora me acaba de comentar, justo ahora, antes de empezar la charla, que saldrá publicado también. No, no, ya ha salido, publicado en Estados Unidos. Por lo tanto, no conozco muchos libros que tengan una trayectoria de más de 30 años y que sigan en las librerías. El doctor Prost es también conferenciante y además tiene un programa de radio muy interesante en Radio Hostel, un programa en catalán que se llama naturalmente Doctor Prost. Sí, pero ahora estoy haciendo vacaciones estos días, ¿eh? Forzadas, ¿no? Sí, sí. Por el COVID. Y el doctor Prost es uno de los pioneros en utilizar la vena como agente terapéutico, no solamente nutricional. Y sus experiencias están plasmadas en todos estos libros publicados a lo largo de 30 años. Doctor Prost, yo quería comentar que parece que la medicina sea la medicina basada en los fármacos, ¿no? La medicina inicial, cuando en realidad, bueno, si nos remitimos a los antiguos griegos, Hipócrates, a las medicinas tradicionales Ayurveda, a la medicina china, todas estas medicinas contemplaban al ser humano desde un punto de vista holístico. Miraban más la persona que la enfermedad en sí, ¿no? Esto parece que con la medicina moderna y con los fármacos se ha perdido un poquito. Y leí una frase del otro día, el otro día leí una frase del doctor Prost que decía, la medicina natural es la hermana mayor de la medicina. Por lo tanto, esto nos remite un poco a los ancestros, ¿no? Bueno, yo pienso que la medicina natural, en realidad, es la base, la esencia, los fundamentos de la medicina. Porque una casa sin fundamentos no hay casa, ¿no? Entonces, bueno, tú lo has dicho muy bien. En esos momentos parece ser que, bueno, la química, la industria nos ha invadido de tal forma que entonces, bueno, ahora en esos momentos, sobre todo las nuevas generaciones, los nuevos médicos que están formando de la universidad, lo que van a salir y están saliendo son robots, ¿no? Donde se ha perdido totalmente la esencia, la base de la medicina. Y por lo tanto no se trata si es medicina natural o medicina alopática o medicina homeopática. O sea, lo importante es, hemos perdido la cercanía con el paciente, ¿no? Entonces, el médico, claro, si tú atiendes el síntoma, nunca jamás puedes resolver un problema de salud en su esencia. Es imposible. Es imposible porque cada persona además es única y esa enfermedad probablemente no se ha generado por una sola cosa. Cada uno tiene su entorno y sus circunstancias personales, ¿no? Que son los que favorecen... Es muy multifactorial, que decimos, ¿no? Exacto. También un tema que creo que es muy interesante es que tú eres ayunista, ¿no? Tú has trabajado mucho con el ayuno, creo que en determinados casos lo sigues recomendando. Es una terapia ancestral, pero parece que ahora, de golpe, como en Occidente todo se mueve por modas, ahora el ayuno está de moda y el ayuno intermitente sobre todo. Lo que es natural, ayunar 12 horas como mínimo por la noche, ahora se ha convertido en algo prácticamente imposible porque la gente está 12 horas sin comer. No, imposible, no. Está todo el día comiendo. La gente comemos a todas horas, ¿no? Porque claro, picar algo también es comer. Efectivamente. Entonces lo que se trata es de recuperar, bueno, si nos remitimos a la historia del hombre, el ayuno ha sido algo que ha estado inherente en la condición humana porque la gente que nos ha precedido, y por lo tanto, si nos remontamos a la prehistoria, uno comía cuando tenía la posibilidad de cazar a algún animal, ¿no? En el avampo, por supuesto. Y por si no se quedaba a dos velas. Por lo tanto, pues, bueno, la sociedad ha ido modificando las cosas y luego pues hemos creado unos hábitos que... Yo no creo que sea lo más inteligente el desayuno, la comida y la cena. Tal vez sí, pero no creo que sea. Y ahora es curioso porque volvemos un poco a esta teoría ancestral, es decir, pues oye, a lo mejor no tenemos nada que comer, pues ayunamos. Y de hecho, el hacer un ayuno intermitente significa pasar un máximo número de horas sin nada en el aparato digestivo, con lo cual el cuerpo también le da la oportunidad de reciclarse y de, de alguna forma, absorber todo aquello que podría luego transformarse en una toxina, pues el cuerpo utiliza este excedente de alimentos en una combustión y, por lo tanto, lo que estamos haciendo es quemar lo que serían productos tóxicos a favor del metabolismo y con lo cual, pues, nos mantendremos un poco más sanos. Claro, además comer menos alarga la vida, ¿no? Dicen. Y yo creo que te sientes mucho mejor cuando comes menos que cuando comes de más. Y uno se acostumbra. Se acostumbra, sí, el hambre es adictiva, ¿no? O sea, cuanto más comes más hambre tienes, como tantas cosas en la vida, ¿no? Bien, la avena, yo he estado mirando, porque es un alimento que me interesa mucho, de hecho en casa lo consumimos muchísimo, y cada vez hay más estudios científicos que avalan su poder terapéutico, ¿no? No solo nutricional. Efectivamente, sí. Pero cuando tú escribiste el primer libro hace 30 años, no teníamos ni el PubMed, ni teníamos todos estos portales donde se publican artículos científicos. Entonces, tu interés, ¿cómo generaste el interés en este cereal? Porque podías haber elegido otro. Bueno, sí, yo no sé, yo soy muy intuitivo. Yo creo que es una condición indispensable para el médico, la intuición. Bueno, y la avena, bueno, este libro lleva más de 30 años, salió la primera edición, pero en realidad el libro este de la avena... Este lo tenemos aquí, que esta es la última, bueno, la última ya no, porque ha salido la de Estados Unidos. Esta es la 18, la edición número 18, esta que tienes en tus manos. Bueno, y ahora ha salido en Estados Unidos, otra edición, pero bueno, en realidad veremos cuántas ediciones salen allá, ¿no? Muchísimas ediciones. Porque, claro, ha tenido... Este es un libro que tiene el mérito, no lo ves, ¿no? Pero tiene patas. Es un libro que corre solo. Porque es un libro que llega a una casa y desaparece. Porque ahora tú, por ejemplo, tienes la cocina, llega tu hija, lo ve, ¡ay, mami, qué es interesante este libro! ¡Ostras! Me lo dejas y ya no lo ves más, ¿no? Sí. Y esto pasa, sí, 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 sí. O sea, es un libro que... No es un libro para estar en una... en la biblioteca. Es un libro que está encima de la mesa del comedor, ¿no? O en la cocina, porque es un libro sumamente práctico. Claro, se consulta y en realidad tiene 30 años, pero claro, el libro este en realidad nace hace 45 años, que son los años que yo llevo ejerciendo la medicina. Porque yo descubrí la vena, que es lo que tú me preguntabas, y está descrito en el libro, creo, ¿eh? En una clínica en Suiza, que se dedicaban a una clínica únicamente a temas digestivos. Y entonces había cirugías digestivas. Y en el post quirúrgico les daban una mezcla, que era una cosa así como gelatinosa. Yo no entendía nada, pero entonces no hablaba alemán. O sea, chapuceaba cuatro palabras. Pero me di cuenta que esto que tomaban los pacientes... Aquí no, aquí terminas una cirugía y te da una paella, ¿eh? Sí. O sea, ojo, pues no. Había un gradiente, ¿no? Hasta que te incorporabas a comer más o menos normal. Y entonces descubrí que esta cosa mucilaginosa se conseguía a partir de la vena. Y como tú muy bien has dicho antes, yo soy un médico ayunista. Yo estuve trabajando en Alemania, en las clínicas Buchinger, que es una clínica que aquí en España hay otra más bella. Es un referente mundial. Entonces yo estuve trabajando allá. De allá organicé el curote Hipócrates en San Felipe Guixos. Y allá estuve tres años. Fueron tres años maravillosos de mi vida, porque fue una escuela... Allá pasaron muchos médicos que hoy tienen consultas en todo el Estado español, ¿no? Y el personal... Había un intercambio muy activo con especialistas que venían... Hacíamos un trueque. O sea, especialistas alemanes, austríacos, franceses, ingleses, canadienses venían al curotel y enseñaban a nuestro personal a cambio de unas vacaciones. Es que además estaban en un lugar maravilloso. Un lugar privilegiado, ciertamente. Bueno, y esto, claro, dio una experiencia a todo el equipo fantástico. Por eso digo que fueron tres años maravillosos de mi vida. A los tres años me vine a Barcelona. Entonces cuando yo inauguró Barcelona, claro, se terminó el tema del ayuno. Intenté hacer ayunos. Hoy hablamos del ayuno intermitente. Pero entonces yo intenté hacer ayunos, diríamos, domiciliarios, ¿no? Pero no funcionó. O sea, me di cuenta enseguida que un ayuno de siete días, de 14 días, necesita un lugar para descansar con todo un equipo de apoyo. Y fue cuando, a partir de ese momento, empecé a pensar a ver de qué forma podíamos elaborar alguna dieta que fuera contundente, porque básicamente entonces yo en aquel momento era conocido como médico para adelgazar. Porque había descubierto a través de, bueno, los pacientes que vinían al Curotel, vinían fundamentalmente, y los que van a las clínicas Bújinger, en esencia vinían a perder peso. O sea, hacer una dieta que el ayuno sirve para un montón de cosas, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, cuando yo llegué a Barcelona, digo, a ver, algo parecido al ayuno. Entonces me acordé de que en esta clínica en Suiza, los pacientes, los familiares, se quejaban al médico director o al médico responsable del paciente, de que el paciente se adelgazaba excesivamente. Y yo me acordé de esto. Digo, ostras, ¿tendrá algo que ver con aquello que luego yo descubrí que es la vena? Y bueno, aquí en Barcelona empecé tímidamente, pues, por ver cenar avena, ¿no? Pero muy tímidamente, ¿no? Y entonces, en forma de, no de musli, o sea, en forma de crema, porque el musli aquí no se conocía, no se hablaba, no se sabía nada. Y entonces, pues, empecé por una noche, hágalo tres noches, una semana, 14 días, hasta que, bueno, la cosa fue creciendo. O sea, en realidad, digamos, el libro este, esta 18 edición, no es nada más que la suma de experiencias a lo largo de estos 45 años, de los cuales aquí tengo 20.000 pacientes han pasado por aquí dentro. Y esos 20.000 pacientes, en realidad, y sus familias, ¿no? O sea, que son miles de miles de miles. Y te diré que, pues, bueno, claro, yo, el libro ha ido creciendo de la misma forma que iba creciendo a la consulta, ¿eh? Y la razón de ser de libro es gracias, pues, al apoyo de mis pacientes. Esto es evidente. Claro. Y la avena, además de no tener gluten, porque en esto a veces hay controversia, ¿no? Hay gente que dice, tiene gluten, no tiene gluten. Bueno, y puede contener trazas y está en una fábrica donde se manipulan otros cereales, pero en realidad la avena no tiene gluten, ¿no?, por ella misma. No, no, la avena no contiene gluten y esto se evidencia porque mientras estas intolerancias al gluten, que ahora es una cosa muy masiva, y la avena no se da. O sea, puede que haya una especie de, a veces dice, yo soy intolerante a, ¿no?, a un alimento. O sea, hay gente que es intolerante, pues, no sé, a la calabacín o a la zanahoria, ¿no? Pues, bueno, hay alguien que puede ser intolerante, pero no a una de las proteínas, a algún elemento que puede... No, es intolerante, pues, a la avena. Y, bueno, pues, mira, uno es intolerante al marisco, ¿no?, y otro puede ser intolerante a un alimento concreto. Pero, en realidad, intolerancias, alergias a la avena los podría contar con los dedos de una mano. Y, además, otra cosa que me ha sorprendido también de la lectura del libro es de que hay personas que consultan por un tema en concreto de salud, pero después, al cabo del tiempo, otras patologías asociadas también les mejoran tomando avena. Entonces, ¿esto quiere decir que es un regulador metabólico, que la avena hace como de escoba y limpia de toxinas el organismo? Bueno, la avena, yo creo que es un regalo de la naturaleza, la avena. Lo que pasa es que, claro, esto lo vas descubriendo con los años, ¿no? Y, entonces, te das cuenta que la avena, pues, funciona, digamos, el espacio, tal vez, más maravilloso es en el área digestiva, en los temas de gastritis, gastralgias, dolores del aparato digestivo, en problemas de extenimiento. Bueno, aquí es donde muestra todo su potencial. Pero la avena puede, o sea, en realidad la aplicamos de A a Z, o sea, prácticamente en todas las especialidades. Te llega a un paciente con problemas dermatológicos y mejora. Llega a un paciente con problemas, tiene todos los colesteroles, los tilicéridos, la urea, disparadísima y se normaliza. Un hipertenso, por ejemplo, también le favorece y le facilita, le ayuda a bajar la tensión. La avena ayuda a mejorar la calidad del sueño, si la tomas por la noche, porque esto es otro tema. Tiene una sustancia relajante, ¿no? Una avenina que es relajante y si esto se combina luego con una fitoterapia, ya es un 10 esto, ¿no? O sea, y luego tú hablabas, y esto yo lo defiendo muchas veces, es difícil encontrar. Tú has hablado, es un termo, o sea, tiene un efecto, es curioso porque yo he sido conocido para, precisamente, para adelgazar a pacientes con obesidades o sobrepesos importantes. Yo digo, de la misma forma, porque la gente dice, doctor, escolti, usted también receta avena a los delgaditos, ¿cómo es esto? Porque cuando hay una patología de un paciente delgado, o sea, pero estamos hablando ya de una enfermedad metabólica y gente con una caña de bambú, pues a este paciente la avena le engorda. Entonces, claro, te das cuenta que dices, ostras, ¿qué está pasando? Pues bueno, es un regulador metabólico. De la misma forma que también hemos descubierto que tiene un efecto termo-regulador. Es decir, la avena, a nadie se le ocurriría comer avena en verano. Sin embargo, la avena, en verano, en forma de gazpacho, o sea, hacemos un gazpacho de avena, lo que hace es refrescar el cuerpo. O sea, actúa con una especie de aire acondicionado interior. Es un todoterreno, ¿no? Sí. Y en invierno, naturalmente, en forma de cremita por la noche, que es cuando yo más lo recomiendo, nos da una energía y un calor en invierno que lo hace que sea, para mí, es la cena perfecta, ¿no? Luego podríamos hablar de formas de tomar avena. Mira, aquí en el libro, en esta edición, precisamente, en las anteriores no, pero en esta edición incorporé el caso de una familia de Irlanda del Norte, que son como doce hermanos. Ah, sí. Sí, son casi centrarios. Muy longevos, ¿no? Sí. Y atribuyen el estado de salud, incluso ahora, pues resulta que hay, no sé si qué universidad americana está haciendo un estudio para tratar de descubrir cuál es el secreto de la longevidad de esta familia. Pues no hay secreto. El secreto, que me lo pregunten a mí, no que tengo más experiencia. El secreto es la avena. Claro, porque además en Irlanda es un país donde se consume. Bueno, la avena, los países anglosajones, Irlanda, Inglaterra, luego Centro Europa también, ¿no? También, sí. La avena es un alimento que se ha consumido tradicionalmente. Diríamos que Inglaterra, Irlanda, los países nórdicos, pero sobre todo en Irlanda, el famoso porris de los ingleses, ¿no? Entonces, los alemanes han descubierto, y los suizos, el muesli, que es el desayuno por excelencia de Centro Europa, ¿no? Pero yo insisto, y esto es importante remarcarlo, y tú ya lo conoces esto, que la forma de aplicación más terapéutica que tiene la avena es cuando la tomas hervida. Y entonces, el momento más ideal del día es por la noche. Es aquel momento más estúpido, ¿no? Que dices, bueno, ¿qué cenaremos? O, uy, qué suparemos, uy. Y, hombre, la avena. O sea, yo siempre tengo copos de avena en la... siempre. Yo también. Ayer noche tomé... bueno, es que de hecho, en casa, mis hijos ya me la piden la sopa de avena, ¿eh? Ahora dirán la sopa de avena del doctor Prost. Pero sopa de avena, casi cada día tomamos sopa de avena. Y además le añadimos agua de mar. Muy bien. O sea que... Muy bien. Es que está buenísima y la tienes, tienes una sopa en cinco minutos. La avena tiene una cosa que yo al principio cuando empecé pensaba, no le va a gustar a nadie, ¿no? Porque es verdad que cuando la descubres la primera vez, cuando te la llevas a la boca, cuando está hervida, forma esta cremita, una crema que la mezclamos con un vegetal, hace... tiene esta consistencia gelatinosa. Entonces, claro, es una cuestión extraña que tú no has notado nunca. Y la gente, el primer día, tiene un cierto rechazo. Pero si tú superas esto, el segundo día, ostras, la cosa ya va mejor. Pero es que si superas, el tercer día engancha. Engancha. Engancha totalmente. Engancha totalmente. Y luego lo difícil es, bueno... Desengancharte. Sí. A partir de aquel momento, la avena estará en la despensa y está en la despensa de cada casa. Esa es la realidad de la avena. Sí, sí. Es cierto. Por eso te decía que es un libro que tiene patas porque, bueno, no sé, es un libro muy práctico. Yo creo que básicamente es un libro práctico. Está lleno de... Hay historias clínicas de pacientes que cuentan cómo les fue la experiencia. Y luego, pues, es que los resultados se notan enseguida. Tú antes me hablabas de los pacientes cuando llegan aquí. A veces, claro, yo la avena, hacemos muchas cosas más aquí en esta casa. No, evidentemente, claro. Pero la avena, diríamos, forma parte... Es la base de los protocolos, ¿no? Luego habrá muchas otras cosas. Pero te diré que cuando te llega un paciente que presenta 8, 10 o 12 cosas, y normalmente la gente que viene aquí son pacientes que llevan un recorrido que es un largo diacrucis, porque es igual, te llega una problemática metabólica y han pasado o... Y polimedicados, ¿no? Muchas veces. Polimedicados, supermedicados, que esto es el pan de cada día. Entonces, claro, gente que dices, bueno, ¿por dónde empiezo? Entonces, yo lo que les propongo hacer una preparación y les... Depende de la situación, de lo que vamos a tratar, de la analítica que me llevan. Yo les propongo hacer 7 días, 14 días, 3 semanas de avena para cenar. Cuando me vuelven, de las 12 o 14 patologías que me planteaban, pues quedan las dos más importantes. Es decir, que ha habido una especie de limpieza, entonces, claro, me despeja el terreno y entonces puedo actuar directamente. Aferra a lo que realmente es más. Es la patología base o a lo que es la patología más preocupante. Sí. O sea que, en este sentido, la avena, bueno, ha sido mi más íntimo colaborador. Estoy yo sumamente agradecido, ¿no? Y la evidencia es que, claro, un libro tan ridículo que nace cuando nació era prácticamente como un folleto y ha ido creciendo con el paso de los años y que en estos momentos, incluso Estados Unidos, se interese por un libro tan tonto como puede ser la avena, esto también tiene su mérito, ¿no? Claro. Que el mérito no es mío, el mérito es de la avena, ¿eh? Bueno, pero el mérito es de la persona que la ha sabido difundir, porque podría haber quedado ahí como un cereal, pues ya... Sí, bueno, pero esto es un poco lo que yo te decía, yo soy muy intuitivo, entonces, claro, vuelvo otra vez a esa intuición que tuve cuando relacioné lo que había descubierto en aquella clínica, yo era estudiante entonces, en esa clínica en Suiza, y pensé, ostras, si aquella gente adelgazaba, ¿por qué adelgazaba? Y así fue como descubrí las propiedades de la avena, pues para adelgazar, por ejemplo. Y esto ahora, me surge una pregunta, ¿no? Lo que comentabas que era una clínica que trataban básicamente problemas digestivos. Sí, sí. ¿La avena podría proteger, por ejemplo, porque es rica en beta-brucanos también, frente al cáncer de colon, por ejemplo? Bueno, evidentemente, en ese sentido, es un gran preventivo, o sea, con toda la seguridad. Que además es rica en fibra, con lo cual esa capacidad que tiene... No, la avena sorprende cada día. Hace pocos días vino aquí una visita, y la señora yo le receta avena, y entonces me habla de que tiene un pariente muy cercano, que le han operado de próstata, le han irradiado la próstata, y se ve que pierde sangre cada vez que va al baño. Y entonces me pregunta, doctor, dice, fulanito de tal, ¿podría tomar avena? Es decir, sería incompatible, y yo digo, hombre, daño no le va a hacer que lo pruebe. Bueno, me llama por teléfono pidiéndome ahora para el susodicho paciente, porque el paciente estaba tan contento, al cuarto día de cenar avena, ya no sangró más. O sea, dices, a veces la avena hace milagros, sí, hace milagros. Es que a veces las cosas más sencillas de la vida son las mejores, ¿no? Pero a veces, bueno, y aquí está la dificultad, ¿no? O sea, de dar, sí, sí, las cosas, en medicina sobre todo, la tendencia es a complicar las cosas. Y yo aquí lo que intento es descomplicar, y la avena en ese sentido es un aliado fantástico. Que es lo mejor y a veces lo más difícil, ¿no? Porque es mucho más fácil recorrir a muchos medicamentos, y seguro que con alguno a lo mejor aciertas es mejor. Mis amigos, colegas, dicen, claro, el pros, el pros, claro, cura todo el mundo, pros. Porque como les da avena, dice, la avena es el omeprazol natural. Esto lo dicen mis colegas. Pues, pues, bienvenida será, ¿no? Han reconocido que la avena es como, actúa como un omeprazol. Tú ya me dirás, pues mira qué descubrimiento. El próximo título lo vamos a llamar... La avena, el omeprazol natural. Sí, sí. Otro punto interesante de la avena es que aparte de que es muy rica en vitaminas, en minerales, creo que tiene las vitaminas del grupo B, lo que comentabas antes, ¿no? Que tiene esa capacidad de relajar. Serían como, no haría falta, a lo mejor, si cada día la consumes, tomar tantas pastillas para dormir, porque ya te relaja de forma natural. Claro, evidentemente necesitarías deshabituarte, ¿no?, del medicamento que estés tomando. Pero una persona que acostumbre a tomar alguna pastilla para dormir, con la avena, al cabo de un tiempo, podría regular... Hombre, yo, una de las cosas que te dice el paciente, ¿no?, a los 14 días, a las 3 semanas o al mes de haber pasado por aquí, te dice, doctor, siento una energía como nunca había sentido. Es una de las cosas que se dejan sentir. Esto por un lado. Y luego, ¿qué duermen mejor? Entonces, claro, es el complejo B, que está presente en la avena, ¿no? Que luego, si hay situaciones donde observas, te das cuenta, es decir, hay una clínica que manifiesta el paciente a lo largo de la historia clínica, ¿no?, que vas rellenando. Entonces, yo lo suplemento con, bueno, sobre todo en anemias ferropénicas, por ejemplo, con otros elementos. Pero una cosa que va muy bien es la levadura de cerveza. La levadura de cerveza esta que ahora, antes era un sacrificio comer levadura de cerveza, pero hay una levadura de cerveza en forma de escamas desamargada. Sí. Entonces, yo lo que hago muchas veces por la noche es esparcirla por encima de la crema. Lo aumentas. Sí, incrementamos el contenido en vitaminas B, ¿no? Claro. Pero, claro, la avena es un alimento que, claro, lleva vitaminas, minerales, oligodimentos, proteínas, hidratos de carbono y lípidos grasas. O sea, es decir, oligodos, todo. Si ahora, en una situación, imagínate por un momento, que ahora entráramos en una situación de caos mundial donde, de repente, los supermercados no pudieras encontrar ningún alimento. Pero, que tú tuvieras la suerte de tener dos o tres sacos de copos de avena en casa y vives en el campo y tienes una cabrita o una vaca o tienes acceso a una, no sé, a una industria láctica, ¿no? La avena con un poco de queso o con un poco de leche es como si comieras un pedazo de carne. O sea, estás tomando todos los aminoácidos, todo lo que el cuerpo necesita. Claro, porque creo que tienes siete aminoácidos esenciales, ¿no? Le faltarían dos que se complementarían. Que se complementarían con esto. O bien, también, añadiendo que combina muy bien con alguna legumbre. Le hace, pues, garbanzos, lentejas judías, ¿no? Que esto también es fácil tenerlo en la despensa de la casa. Claro, la sabía combinación, ¿no? Yo creo que esto es interesante. Por esto es importante descubrir la avena y tener en la despensa de la casa siempre algunas bolsas de avena por si acaso. Pues sí, es un buen consejo y más con todo lo que nos está cayendo. Y económico, ¿eh? Y económico. Es muy económico. Yo el otro día compré una bolsa de dos kilos y medio. Sí. Ya nos hemos comido la mitad casi. Sí, sí, sí. Además, la avena es rica en sílice, ¿no? Sí. El sílice también es un cosmético natural que está presente en muchas cremas. Sí, pero sobre todo en las mujeres. Porque, por ejemplo, o sea, a mí evidentemente no ha funcionado para el pelo. Pero funcionan las mujeres. Porque las mujeres, las que tienen un pelo frágil, ¿no? Que las puntas se abren. Una de las cosas que nota enseguida la mujer es la piel. Es decir, vamos a ver. La vena, yo digo, la vena rejuvenece en general. Y no lo digo yo. Esto lo dicen los pacientes. Porque los pacientes que una vez han entrado en la dinámica de incorporar la vena en sus hábitos cotidianos, cuando tú los ves al término de las cuatro o de las cinco semanas, piensas, ostras, tú qué cambio ha pegado. Y la gente se lo dice, ¿no? Oye, Ramón o Ricardo o María, ¿qué estás haciendo? O sea, la vena cambia y mejora la calidad de la piel. Pero en general, yo digo, la vena rejuvenece. Rejuvenece. Y uno de los elementos, tal vez, que se hace más evidente en la mujer es en el pelo. Y luego, naturalmente, la vena, al tener el sílice, es un componente esencial básico de la parte íntima de las venas. Es decir, lo que está en contacto directo con la sangre. Y en este sentido, es interesante en todas las patologías vasculares. Y luego, para la prevención del infarto de miocardio, la gina de pecho, el íctus cerebral, es óptimo. Y bueno, podríamos seguir así indefinidamente. Porque hablemos de la especialidad que hablemos, la vena está... Ahora mismo tengo un paciente que está a las puertas con insuficiencia renal galopante, pero no quiere entrar en diálisis, no quiere entrar en diálisis. Y yo le digo, bueno, y de acuerdo con el especialista que tiene su médico de riñón, dice, bueno, come avena y avena y avena, ¿no? Pues bueno, está conteniendo y está retrasando la diálisis. Es muy probable que llegue la diálisis. Pero es que ya hace año y medio ya debería haber entrado en diálisis. Pues bueno, mira, de momento se ha ahorrado un año y mantiene una filtración glomerular a raya. Le ha bajado la cretinina, le ha bajado la urea, los parámetros que indican esta insuficiencia renal. Y es, bueno, no siempre ocurrirá lo mismo, porque no hay ningún paciente que sea identicado. Cada persona es distinta. Pero bueno, ahora me haces pensar en pacientes recientes que estoy visitando por aquí, ¿no? Estos días. Y ahora también que están, porque en Occidente nos movemos siempre por modas, ¿no? Sí. Que es algo que a mí no me gusta, porque yo creo que la comida de verdad no tiene moda, ¿no? Sí, es verdad, sí. Es atemporal. Pero ahora que están tan de moda las dietas bajas en carbohidratos, low carbs, ¿no? Sí. Que tenemos que llamarlo en inglés, porque si no, no... Claro, la avena es rica en carbohidratos, aunque sean de asimilación lenta, ¿no? Porque es integral. Sí. Pero, ¿tú cómo la ves esta tendencia? A ver, la avena en esos momentos se está utilizando, yo no sé, creo que sí que lo sabes, sobre todo en el área deportiva. Que esto es una rareza, es decir, esto no había ocurrido nunca. Hoy en los gimnasios venden sacos de avena. Ah, sí. Sacos de avena. Porque la avena ayuda a hacer músculo. Claro. Entonces, inicialmente, yo sé que durante muchos años, la avena, vaya, no querían, los deportistas no querían saber nada de la avena. O sea, porque adelgazaban excesivamente. Pero ahora, claro, las cosas han ido cambiando. O sea, ellos, también el deportista, se complementa. Antes del deportista, aún hoy, para hacer músculo, lo que hacían era consumir grandes cantidades de proteína. Pero se han dado cuenta de que la proteína también tiene sus efectos secundarios. El reyán, sobre todo, ¿no? Por ejemplo. Y entonces lo que hacen es complementar la proteína animal con la proteína vegetal. Y en ese sentido, la avena es una proteína que encaja porque te permite prescindir de tanta proteína animal. Entonces, ahora, en esos momentos, los atletas están consumiendo, bueno, diríamos, han entrado en una moda. Bueno, están descubriendo otra faceta de la avena que yo en esta área no había entrado. Porque, claro, yo no tengo deportistas, básicamente, aquí yo tengo, visito gente de todas las edades. Pero no es precisamente, bueno, puedo visitar algunas lesiones deportistas, ¿no? O sea, cuando digo lesiones, lo que vemos, básicamente, en una consulta, como la mía, son problemas de dolores musculares, contracturas, eso sí. Pero, claro, deportistas con lesiones propias del deporte no es un tema que toco yo. Pero ellos reconocen que en la avena han encontrado una forma de compensar un poco y también, claro, permite, gracias a la composición química, una vez más, gracias al contenido, hemos hablado del sílice, el sílice lo que hace es reforzar, precisamente, todo el aparato osteotendinoso. Es decir, los músculos, las inserciones de músculos con tendones o tendón con hueso. Y los deportistas con lesiones también se recuperan más rápidamente al comer avena. O sea, que además es antiinflamatoria, ¿no? Tiene un efecto antiinflamatorio, digamos, sistémico a la avena, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, en personas también con edemas, con retenciones de líquidos... Bueno, esta es de las cosas más aparatosas que hay. Es decir, cuando te viene una paciente que dices, hay un sobrepeso. Y yo digo, no, usted no tiene un sobrepeso. Usted tiene un exceso de líquidos. O sea, usted tiene un tejido que hace de esponja y lo que hace es retener líquidos. Entonces, una de las cosas más impresionantes es cómo, al cabo de tres o cuatro semanas, una paciente que le indica una pauta con avena, básicamente sea para cenar, ¿no? Lo puede introducir también en forma de monodieta. Es decir, durante tres, cinco o siete días hace una monodieta, que significaría desayuno, comida y cena, comer avena. Bueno, pues pasas de ver unas piernas que son piernas de elefante a recuperar otra vez el físico que tenían originalmente. O sea, que el efecto diurético de la vena es impresionante. A la hora de cenar hay un problema, porque si uno cena tarde, como tiene un efecto diurético tan importante, entonces esto te obliga a levantarte por la noche. Con lo cual, aquí lo que yo aconsejo, o bien cenar un par de horas antes. Claro, que es lo que debería ser. Que sería lo que toca. Claro, es que aquí siempre vamos un poco más tarde de lo que tocaría, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, a esta pregunta que te quería hacer ya me has contestado. Mejor hervida que cruda, ¿no? Sobre todo por la noche. O sea, la avena funciona bajo cualquier condición, ¿no? Porque es un alimento tan versátil, lo puedes tomar crudo, hervido, frito. Yo, por ejemplo, me encantan un par de huevos fritos con avena. Entonces pongo una base de avena y el huevo frito. No, no, te contaría. Sí, en forma macerada, ¿no? Hemos hablado del porridge, o sea, en presión dulce, en presión salada, en forma ácida. Es decir, lo puedes tomar de mil formas. Además, el que quiera más información no tendrá más remedio que hacerse con el libro, ¿no? Pero sí, o sea, repito e insisto. La avena, cuanto más terapéutica, es cuando la tomamos hervida. Pero esto es algo que vas descubriendo a lo largo de los años, ¿no? Claro. Sí. Yo tengo gente que hace, pues no te exagero, hace 30 años que consume avena habitualmente. Bueno, es que yo creo que cuando la incorporas a la dieta ya forma parte de tu alimentación. No es que estés pensando, ahora me voy a solucionar ese problema que tengo, sino que es como que se come una ensalada, ¿no? Ya forma parte de tu alimentación. Ah, bueno, has dicho una ensalada. Yo también la pongo en la avena en verano, por ejemplo, en forma de tropezones. En vez de poner los tropezones típicos que ponemos en la ensalada, lo que hacemos es coger dos, tres cucharadas de avena, las pasamos por la sartén, aquello vuelta y vuelta. Sí. Que quede ligeramente crujiente. Si quieres hacerlo mejor, pues coges un ajito, ¿no? Y aquí lo tal. Y luego cuando apagas el fuego le pones unas gotas de salsa de soja, ¿no? Aquello vuelta y vuelta y dentro de la ensalada. Plato único, completo. Bueno, esto mañana lo tenéis que probar. Sí. Este mañana lo probamos todos. Es fantástico. Es fantástico, de verdad que sí. Bueno, pues... Todo eso se ha descrito en mi libro, ¿eh? Claro. Y en este último libro, además, que es mucho más completo, porque yo tengo uno del 2006, que es mucho más brilladito. Bueno, ha ido creciendo. Ha ido creciendo, ha ido creciendo. No, no, podría crecer muchísimo más, ¿no? Lo importante son las historias clínicas, que es lo que la gente te cuenta y vives experiencias realmente maravillosas. Por lo tanto, mi agradecimiento a la avena es infinito. Antes te decía que yo tengo algo que yo creo que es indispensable, que tenemos que tener los médicos, que es intuición, ¿no? De la misma forma que en su día intubí y que la avena podía ser interesante, como antes sabía, me interesé y trabajé en clínicas de ayuno. Lo que pasa es que, claro, la ayuna en una clínica de día, esto es una clínica de día. O sea, no, yo no puedo internar pacientes aquí. Entonces no podemos hacer un ayuno, pero sí podemos hacer monodíadas de avena. Pues, posteriormente, ahora una de las cosas que también estoy muy contento, y también es fruto de la intuición, es la importancia de la higiene nasal, que tú antes me has preguntado. Pero bueno, esto fue una parte de otro capítulo. Esto es importantísimo y es un tema que da, yo creo, que para una charla completa. Sí, porque entras de lleno con el tema que estamos atravesando. Exacto. Sí. ¿Qué opinas de todo lo que está pasando ahora? Otro día quedaremos para hablar de la higiene nasal, que yo creo que es muy importante. Bueno, ¿qué opino? Tengo que ser, vaya, me gustaría no ser nada políticamente correcto, me gustaría decir lo que pienso de verdad, pero esto yo sé que podía, bueno, te diré una cosa, a mí me llamaron al mes y medio, y lo digo, y lo puedes publicar porque es verdad, me llamaron en, ¿sabes? En Cataluña, en TV3, hay un programa que se llama Fax. Sí, el Fax. Pues me llamaron de Fax porque me dijeron, es que la gente que organiza Fax, dicen, doctor, nos gustaría que viniera Fax, porque siempre salen los mismos, o sea, y querríamos generar un poco de debate, no de polémica y tal, y entonces, bueno, apareció mi nombre, y a mí me llamaron, a mí me sorprendió mucho porque estábamos en plena guerra, ¿eh? Bueno, todavía lo estamos, pero estamos al mes y medio, es decir, de esta situación tan bestia, y me piden que les mande un poco de un currículum y un poco de esquema de cómo podrían ir las preguntas. A los cuatro o cinco semanas, ay, a los cuatro o cinco días, me llama la misma persona que me, se ve que presentó la plantilla de invitados a dirección y cuando apareció el doctor se puso en una X, o sea, a este no, con lo cual no interesa. Entonces, ¿qué está pasando? Yo pienso que hay una especie de, no lo sé, no podía decirte, pero sí que es verdad que hay una especie de, yo no quiero decir una mano negra, pero, o sea, ¿cómo es posible que todas las televisiones se pongan de acuerdo, ¿no? Todo el mundo se ponga de acuerdo, que las voces realmente autorizadas, los científicos de altísimo nivel, son sistemáticamente silenciados y, sin embargo, siempre aparecen en los medios aquellos que no tienen gran cosa a aportar o no aportan nada, gente con un nivel intelectual, profesional, miserable, y este es el criterio que estamos oyendo por activa y por pasiva, lo de los PCR, que no sirve para nada, y aquí R, que R con el PCR, y así estamos, y así nos van las cosas, claro. Entonces, yo aquí, es una lástima porque habría introducido en este programa un tema que a mí me está dando unos resultados extraordinarios, ¿no? Pero, claro, esto no conviene, no interesa, ¿no? Este es el tema. Bueno, claro, es que hay muchos intereses creados en... Desde el 14 de marzo, que se inició el tema, yo he venido haciendo, aquí en esta casa, he hecho 500, casi 525, 530 llamadas, que son de pacientes míos, o sea, historias clínicas escogidas al azar, que no son 530 historias clínicas, son 530 familias, si esto lo multiplicamos por dos, por tres o por cuatro, porque hay familias de cinco y más, porque luego vienen a los abuelos y a los tíos y tal, podríamos decir fácilmente que estamos hablando entre 2.500 personas que no han tenido, bueno, o sea, no han tenido que pisar un K, es decir, que no, que el COVID les ha pasado por encima, que están fantásticos como el primer día, y esto tiene que ver con algo que ellos aprendieron aquí, que es la higiene nasal con agua de mar. Este es un tema para otro. Esto lo hablaremos de otro día, incluso yo te propondría algún, o sea, alguna que interviniera aquí, algún paciente de los que, porque luego me he dado una, me he dado cuenta de otra cosa, y es que ahora, post, los post, o sea, he tenido consultas pacientes que han venido post UCI, o sea, que los tengo también, y me he dado cuenta, he visitado como 8 o 12 casos llevo, 10 o 12, y es curioso porque cuando les haces la historia clínica, o sea, dicen, no, yo estaba, porque dicen, no, que estaban sanos, no hay nadie sano, o sea, cuando te dicen, estaba como un roble, no es verdad, estaba como un roble. Miras el historial, ¿no? Cuando miro el historial, hay una larga, una larga patología respiratoria, a menos en todos los que he visitado, y por lo tanto, y por extensión, me atrevería a decir que si lo hacemos con detalle, minuciosamente, estudiando caso por caso, hombre, estos pacientes de 70, 80 años, que no tienen una patología respiratoria, si hicieran lo que yo propongo de la higiene nasal, seguro, segurísimo, que aquí mucha gente no habría, bueno, como mis pacientes, estos 2.500 que te estoy hablando, o sea, ¿cómo es posible que entre una muestra de 2.500 pacientes no tengas a nadie que haya enfermado? Es imposible. Claro, es que la higiene nasal es básica. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que nos esconden? Por lo tanto, yo creo que, es que hay que decirlo en voz alta, hay una consigna urbis et orbi, que ahora, pues bueno, ya veremos lo que aparece después, o lo que aparece detrás de todo esto, pero hay una consigna con la cual, pues todos los gobiernos tienen que acatar las órdenes de la y amén, y así nos va. O sea, que aquí no hay más, yo no, hasta que el pueblo no se levante y empiece a protestar, vamos mal. Sí, estamos un poco apáticos en este sentido. Vamos mal, yo me siento, yo estoy, yo me siento muy defraudado del colectivo médico, porque, vamos a ver, no nos engañemos entre los médicos, hoy mismo aquí he estado reunido con un internista, amigo mío, un cardiólogo y un dermatólogo, que están seriamente preocupados porque también dicen, se dan cuenta de que aquí hay algo más, ellos no se lo creen, todo lo que les están contando. Estamos hablando de médicos que no tienen nada que ver con la medicina natural. Y entonces, cuando hablamos, bueno, ellos decían que tendríamos que elevar las quejas y llegar al colegio de médicos de cada, bueno, en ese caso, el colegio de médicos de Barcelona y exponer nuestras quejas y pedir un debate con todas las ideologías, o sea, qué opinas tú, qué opina él, qué opinamos para sacar conclusiones, lo que puede ser que las cosas vayan así. Lo que pasa es que la gente tiene miedo. La gente tiene miedo y sí que ha habido un movimiento de médicos por la verdad y tal, pero parece que... Pero mira cómo... Cómo ha acabado. Sí. Sí, sí, por lo tanto, esto creo que es una prueba, como tú dices, de que hay algo aquí oscuro que se nos escapa, ¿no? Sí, 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 eso es evidente. Hay una consigna que, bueno, que levanta la cabeza, paro, ¿no? Bueno, pues ya lo veremos, ¿no? Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo, exacto. El tiempo todo lo pone en su lugar. Sí, sí, yo confío en que sea así. Pues muy bien, muchísimas gracias, doctor Prost, por atendernos en su preciosa consulta. Bueno. Y te tomo la palabra, te tomo la palabra, otro día quedamos para charlar del tema de la limpieza de las respiratorias. Haremos una segunda parte. Bueno, pues encantado.